¿Qué es Román González? Yo soy Román González y pues que te dijera, pues me gusta la música, soy un melómano, me he criado y consumo rock and roll básicamente y hace algún tiempo me dio por hacer canciones, entonces estoy ahí pues como jugando a hacer canciones, básicamente lo que yo hago en la vida pues no sé, hasta hace algún tiempo vivía la vida de una manera diferente, ahora la vivo ya con otra disposición y es tratar como de evitar como el conflicto y las depresiones y las cosas, pues básicamente lo que hago es como tratar de vivir bien, tranquilo y en paz pues. Los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos Es bandera de niebla, su poncho al viento Los saludan las plantas del pajonal Y perdido en la magia por esos cerros El arriero del pedregal El arriero del pedregal El arriero del pedregal Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas Las penas son ajenas 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 En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos En la rieroba, en la rieroba Las penas y las bajitas se van por la misma senda Las penas y las bajitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las bajitas, las penas Las penas son de nosotros, las bajitas Ni una sola moneda Yo trato de sonar demasiado limpio Porque yo vengo de una escuela demasiado punk Yo soy hijo del punk medallo de Medellín Entonces, por más que yo me esfuerce Siempre va a sonar desafinado Y cutre, podrido Entonces, ¿a qué suena? Yo creo que suena como música de cañería Yo creo que suena como música de cañería Yo creo que suena como música de cañería Noches calladas, sin verte En una partida y agotada, anda por ahí rodando Sin suerte, y no hago más que sufrir La marmilla de tu partida, lento Lento muero, ni luces siquiera Esta vida ya no es fácil, lento Lento muero, ¿a dónde iré a buscarte al cielo? ¿Dónde iré a buscarte al cielo? ¿A dónde iré a buscarte al cielo? ¿Dónde iré a buscarte al cielo? ¿Dónde iré a buscarte al cielo? ¿Dónde iré a buscarte al cielo? Y no hago más que sufrir La marmilla de tu partida, lento Lento muero, lento muero, ni luces siquiera Esta vida ya no es fácil, lento muero Lento muero, ¿a dónde iré a buscarte al cielo? ¿Dónde iré a buscarte al cielo? No sé si iré a buscarte al cielo ¿Dónde iré a buscarte al cielo? No sé si iré a buscarte al cielo ¿A dónde iré a buscarte al cielo? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Apenas para hoy Ok Apenas para hoy